¿Estás cansado de utilizar mil equipos de limpieza? Hoy te tengo la solución. La hidrolavadora 4 en 1 de Evans. Te lo prometo, hace de todo. Su código es HAD08L14ME200. Y te voy a platicar algunas de sus funciones. Como hidrolavadora tiene hasta 1,380 PCI de pura potencia. Esto significa que cualquier suciedad se irá en segundos. Pero eso no es todo. También funciona como aspiradora. Para seco y mojado. Así que si derramas algún líquido o quieres limpiar algún polvo. Este producto es para ti. Y si te toca lidiar con hojas o suciedad ligera. La función de sopladora te va a encantar. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de transportar. Gracias a su diseño y sus ruedas. Puedes llevarla a donde quieras. Y si lo que te preocupa es el espacio. No te preocupes. Su tamaño compacto lo hace fácil de almacenar. Así que ahí lo tienes. Nuestra hidrolavadora 4 en 1 es potente. Versátil y perfecta para tener todo limpio. ¿Qué esperas para conseguir la tuya? Te dejo aquí abajo en la descripción el link donde puedes obtenerla. En Marketplace, en tienda o en línea. evans.com.mx